Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes que nada, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada Y amigos míos, estamos de vuelta en este mapita, en este jueguito, en esta aventura donde hay que buscar las 108 insignias Creo que eran 103 en el último vídeo, así que creo que han añadido Pero ahora amigos, ahora amigos, ahora amigos, toca buscar a un nuevo personaje El día de hoy me encantaría encontrar nada más y nada menos que a Huggy Wuggy Sonic Huggy Wuggy Sonic podría ser el objetivo de hoy, así que toca buscarlo Hemos encontrado en el anterior a Rainbow Sonic Friends o a Sonic Rainbow Friends Pero hoy amigos, hoy amigos, toca Huggy Wuggy y vamos a ver cómo podemos encontrarlo Lo primero, revelar insignia, uuuh, vale Lo primero, vamos a movernos un poquito por los mapas, vamos descubriendo más por aquí A ver qué más hay aquí, ojo, aquí encontramos a alguien más Pim pam pum, tenemos a Sónico Rojo Otro por aquí, ojo, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Este quién es? Este es Sónico de Nieve, vale Tenemos que encontrar muchos más, nos quedan un montón de ellos Creo que esto lo habíamos pillado ya Sí, perfecto Nos queda encontrar un montón de ellos más En el agua posiblemente encontremos a más Este es un personaje sin más, vale, perfecto Chicos, tiene que haber alguno más por aquí por el agua Estoy casi convencido de ello Hay que buscarlo porque no podemos dejarnos ninguno atrás Ojo, lo sabía Pesadilla Sonic, vale Rainbow Sonic ¿Qué? Sonic Corrupto Wow Está bastante bien A ver qué más encontramos, eh Sonic Corrupto está bien Somos unos corruptos Parecemos políticos Uuuh, jajaja Bueno, chicos Vamos a continuar A ver si encontramos Ehm Al Huggy Buggy Sonic La verdad, se debe esconder bastante bien Shock Sonic Que feo es, la verdad Yo estoy buscando por el agua porque Doy por hecho que a lo mejor en el agua lo podemos encontrar Que lo mismo no, eh Lo mismo encontramos a personajes que no valen la pena Mira, aquí hay otra Este creo que no lo habíamos pillado Y este es Sonic destruido Aquí hay más Este es ¿Eh? ¿Quién era? Sonic Amarillo, vale Este no nos importa Este aquí Sonic the Whiteout Vale No, ahí hay algo creo, eh Ojo A ver Vamos Ahí estamos Este que es Pico Sonic Pico ¡Eh! Mmm Demogorgon Sonic Sonic sin cabeza Vale Vale Tenemos uno por aquí Tenemos al Sonic sin cabeza Ojo que aquí dentro puede haber algo No hay nada Vale Yo voy investigando por todos los lados porque seguro Que encontramos algo Chicos, nos faltan, eh Nos faltan personajes Eh Ah, ahí ¿Este cuál es? Sonic de hierba Uy Este Sonic Está puesto, eh Jejeje Rey Sonic Ojo que ahí veo algo Oh Oh No Ahí hay algo Hay que subir ahí, chicos ¿Cómo subimos ahí? Tengo una idea Vuelvo aquí A ver ¿Cómo podemos llegar a ese? Ojo Vale Aquí arriba Podemos subir aquí Vale Vale, 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 vale Veneno Sonic Hmm Hmm No Ahí arriba había algo, eh Y creo que no lo he pillado a ese Ojo que va a estar escondido Vale, tenemos que ir a por ese que está Escondidito ahí, eh ¿Dónde era? ¿Dónde? ¿Dónde lo he visto yo? Eh, ahí hay algo Eh, eh, eh 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 No No Ay, qué pena A ver Subo Subimos Subimos Ahí Vale Ojo Jejeje No puedo, tío Necesitamos encontrar al Huggy Wuggy Sonic, eh Subete Pero mi bro, por favor Vale Nada Que no me subo ahí, eh Tú, tío No puede ser tan difícil Cago en No puede ser Eh, qué guapo, eh Vale Pollo Sonic Lo tenemos Ahora Ahora a ver Ahora a ver cómo encontramos a los que nos quedan, tío Va a estar complicado, eh Va a estar complicado Este ya lo pillé, creo No, este no Luffy Luffy Sonic Vale Este sí que lo hemos pillado Vale, a ver Qué más Vale Superman Sonic Wow Me mola, eh Me mola Superman Sonic Ojo que ahí abajo hay algo Ahí abajo hay algo Este no Este ya lo habíamos pillado Eh, ahí abajo Aquí abajo hay cosas Este lo he pillado Y este El de Murciélago También, tío ¿Dónde están los que faltan, colega? Buah Nos faltan un montón, eh ¿Dónde? ¿Dónde puede estar? ¿Se puede subir por ahí? Lo desconozco, eh Ojo Al final sí que se puede Shadow Tú, tío Pues que esto lo he cogido todo ya Eh, ahí hay algo He visto algo Amigos míos He visto algo Súbete ahí No Súbete ahí He encontrado algo, tío Ahí, ahí Y de ahí No, de ahí no Eh, pero se subió, eh Él se subió, eh Ahí Eh, casi Vale, eh Chicos, estoy viendo algo ahí Y me está dando una rabia tremenda, eh Ojo Que si me subo ahí Me corono Chicos, por favor Ayudad Ayudadme, chicos, por favor Aquí arriba hay algo, tío Aquí arriba hay algo Pero ¿cómo lo busco? ¿Cómo lo puedo encontrar? ¿Desde aquí? Eh... No Sí, 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 sí Puede ser, eh No No, porque no me subo Soy tontito Soy tontito, chicos Ojo Ojo Eh ¿Qué es SonicToro o qué? Tú, tío Tú Tú Pero Ahí, vale Este es nuevo Este es nuevo Thor Sonic ¿Y esto de aquí abajo? Vale Bien Bien, bien Ahora La movida es Llegar a donde quería yo Ojo, este Esto lo he pillado, ¿no? Si es el White Sonic Esto todo lo hemos pillado ya, tío Y esos cuadraditos de ahí Podrían ser clave Estos cuadraditos podrían ser clave Vale A ver, a ver, a ver Dios mío Está complicado, eh Está realmente Complicado No es fácil No es fácil Fue más fácil el Rainbow Sonic, tío Y eso me da bastante rabia A ver Súbete ahí Esto lo he pillado, ¿no? Sí Vale Y esto de aquí También Y este Y este Me cago en Y este de aquí Sombra Este sombra no lo había pillado Vale Vale No sé, no sé Chicos, está bastante complicado Eh Creo que me voy a rendir Ojo Sonic Rojo Eh Hemos encontrado un Huggy Buggy, eh Oye Ni tan mal Al menos no nos vamos con las manos vacías Si alguien sabe Dónde está el siguiente Por favor que me lo deje en comentarios Os lo pido, por favor Os lo pido, porfa, please Necesito encontrar al Huggy Buggy, tío Al normal ¿A quién he encontrado? Policía Sonic Je Es que están esparcidos por ahí, tío Eh Chicos Lo voy a dejar por aquí Básicamente porque no encuentro Al maldito Huggy Buggy normal Me gustaría Pero está Está bastante difícil La verdad Así que Es que están todos pillados, tío Están todos pilladísimos, tío Llevo 10 minutos aquí dando vueltas como un tonto Y no encuentro nada, tío Es que no tengo dónde más ver, tío Le voy a dar una pena Le voy a dar una última oportunidad Me voy a subir a... Aquí Por esta zona que no He dado mucha vuelta A ver Déjame espiar un poco Mira, allí hay algo Que no he llegado A ver Como soy tonto ¿Pero quieres llegar allí? Tío Te estás quedando conmigo, eh Vale Ojo, ¿y esto? ¡Olé! Apagón sónico ¡Guau! Apagón sónico, amigos Vale ¿Dónde está el que iría a ver yo? Ahí Ah, es el de Iron Man Ese ya lo tenemos Ya lo tenemos, ya lo tenemos Este ya lo tenemos Pues, chicos La verdad es que está complicadísimo, eh Yo sé que puede estar por aquí Este ya lo tengo, tío Es que ya tengo todos, tío ¡Oh, qué complicado, chicos! ¡Vamos! Vale ¿Vale? ¿Vale? Ojo, aquí hay algo, eh Este no lo tenía ¡Qué bien! Pues este que me llevo Ojo, aquí también hay algo ¿Vale? Ven Sonic Y ahora como voy yo Hasta allí, tío ¡Ay! A ver Última oportunidad, eh ¡Vamos! ¡Chúbete ahí, hombre! ¡No seas tonto! ¡Eres tonto, tío! ¿Cómo puedo ser tan malo, colega? ¡Ah! No me lo creo Si lo hago todo de una En plan Sin pensármelo ¡Vamos! ¿Vale? ¡No! ¡Uy! ¡Cyborg Sonic! ¡Que te den por el saco! Chicos, nada No lo encuentro Dejádmelo en comentarios Y lo buscaré Intentaré encontrar Ese Huggy Buggy Sonic Si alguien lo sabe Que me lo deje Ahí abajo en comentarios Y le daremos Power A full de power ¿Vale? ¡Dicho eso! Ya nos quedan menos ¡Vamos a por ello! Te leo en comentarios ¡Un saludo! ¡Ojo, pera! ¡Pera, un momento! ¡Pera, un momento! Que ahora esto Me lo llevo ¡Pera! ¡Que esto me lo... ¡Pera, que esto! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Payaso Sonic! ¡Wow! Y no encontramos A Huggy Buggy Vaya tela En el caso, chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo de abrazo ¡Bye!